El diputado Udi Romilio Gutiérrez Pino lamentó la información que se entregó en la última sesión del Consejo Regional Core y que se difundió en los medios de comunicación del Maule Sur respecto al atraso en la construcción del nuevo hospital de Linares que recién comenzaría sus obras en el año 2016. Bueno, yo encuentro que esto es una noticia preocupante, nosotros habíamos manifestado nuestra alegría ante una declaración pública que hizo el intendente regional cuando se puso la primera piedra del CEFAM de la Nueva Amanecer en Linares donde le manifestó a la directora regional de salud que ojalá se adoptaran todas las medidas tendientes a acelerar y acortar los plazos para el inicio de la construcción del hospital de Linares. Lamentablemente esta situación todavía no se corrige, la información oficial es que el proyecto o inicio de la construcción del hospital sería a fines del 2016. Creemos que existe la alternativa, estamos a dos años de cumplir ese plazo, existe la alternativa para reforzar los equipos técnicos, tomar las medidas administrativas que permitan acortar este periodo y ojalá, si no se puede, a fines del 2015, que sea en el primer semestre del año 2016 el inicio de la construcción del nuevo hospital de Linares. Finalmente el parlamentario expresó esperanzado que cree que existen las alternativas para que finalmente, a fines del 2015 o principios del 2016, pueda haberse concretado el sueño de la construcción del hospital de Linares. Gracias. 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 Gracias.